buenos días chavales aquí andamos estrenando la cañita que me llevó ayer es una grafail líder nuevo tiro 792 ml de 4.22 de casting weight es 2.36 de largo 2 metros 36 súper ligerita súper rápida talón cortito como me gusta corto es el talón estoy pescando superficie ya te digo tuve un par de ataques nada más estoy con el ima chapi de 100 y a ver a ver qué pasa estoy con un Stradic efl 2500 un 0.8 de trenzado y un bajo de 0.20 0.26 esta caña no pesa nada super ligera y mi madre como escupe el señuelo si os interesa tanto la caña como el señuelo dejo dejo enlace en la descripción y se se Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.